Qué hipócrita todo esto, en que se critica a la doctora Cordero por dar una opinión personal acerca de la supuesta visión que todavía le quedaría a la senadora Campillay. Criticar a la doctora Cordero como desnable, con los peores epítetos posibles en los matinales, cuando se olvidan que Fabiola Campillay mandó incendiarlo todo, a quemar todo. Salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. Salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. Se olvidaron ustedes de todas las víctimas, de todas las personas que perdieron sus fuentes de trabajo, que vieron quemados e incendiados sus templos, sus lugares de oración. Entonces ahora la victimaria para los matinales es la doctora Cordero, y la santa víctima es Fabiola Campillay. Son una vergüenza. Inmorales.